Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar una simbología simple pero un nivel un poco más avanzado que en la lección 2 de este segundo módulo. Hemos aprendido a crear símbolos simples y hemos visualizado el vídeo de la lección 2.2 y en esta lección explicaremos a crear simbología categorizada. En primer lugar volvemos a acceder a las propiedades de la capa, botón derecho en la capa propiedades o doble clic en la capa y accedemos a este panel. Dentro de simbología como veis aquí tenemos las funciones que hemos visto en vídeos anteriores de etiquetas y como veremos en vídeos futuros de diagramas y demás. Dentro de simbología tenemos una lista desplegable con varias opciones. La opción que hemos visto en la lección anterior ha sido la de símbolo único. En este caso vamos a ver la de símbolo categorizado pero también podemos utilizar otro tipo de funciones como la de graduado dependiendo por ejemplo en el número de piezas analizadas si hay más o menos piezas y otra serie de funciones dependiendo de lo que queramos mostrar a través de estos símbolos. En este caso vamos a elegir el categorizado y como siempre tenemos que decirle qué columna queremos que se exige a la hora de utilizar este símbolo categorizado. En este caso vamos a utilizar la columna de periodo en nuestro caso y siempre tenemos que darle al botón de clasificar. ¿Por qué? Porque aunque seleccionemos la columna de periodo si no le damos al botón de clasificar esta pantalla que tenéis aquí os saldrá en blanco. Hasta que no le demos a clasificar no aparecerán las diferentes opciones que tenemos dentro de nuestra columna periodo. En nuestro caso tenemos cuarto, quinto y sexto milenio antes de cristo y además por defecto se crea una última opción que es interesante. Podéis desactivarla pero también es interesante dejarla porque así si por ejemplo tuviéramos algún yacimiento que tuviera algún error en la columna de periodo y que no se identificara ni como cuarto ni como quinto ni como sexto milenio antes de cristo pues nos aparecería en ese en ese color. También es interesante dejarlo pero que sepáis que podéis eliminarlo. Para cambiar el color de los símbolos simplemente hacemos doble clic en el símbolo que nos aparece por defecto y nos aparece esta imagen en la que podéis seleccionar el símbolo y después seleccionar el color. Lo mismo que hemos visto en la manera de utilizar la simbología de la lección anterior. vemos que tenemos que seleccionar primero el símbolo y después seleccionar el color porque si no automáticamente se cambiaría. Además también podemos cambiar la línea donde pone marcador sencillo, podemos cambiar el tamaño, etc. Observamos el resultado. En este caso vemos que hemos elegido una serie de colores para los yacimientos, un marrón, un azul, un blanco azulado y el resto de las fuentes de abastecimiento siguen teniendo el mismo símbolo que teníamos indicado en la lección anterior. ¿Cuál es la mejor opción en la simbología simple? Pues bien siempre dependerá un poco de lo que queramos mostrar y también como siempre dependerá de la capa que tengamos, el mapa que tengamos de fondo. En este caso hemos utilizado la simbología categorizada por periodos y es interesante porque también podemos diferenciar entre yacimientos que tienen piezas de obsidiana del milenio sexto, del quinto y del cuarto antes de Cristo. Pero también podríamos categorizar teniendo en cuenta otro tipo de campos, por ejemplo, si tuviéramos categorías de yacimientos o si tuviéramos el país actual al que pertenecen y nos interesa mostrarlo de esta manera a través de símbolos. Lo importante es que comprendáis el uso de cada una de las herramientas y elijáis en cada caso siempre la mejor opción. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí este vídeo.